Mañana era el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy interesante lo que plantea hoy en la conferencia de prensa. Termina con un agradecimiento a los legisladores. Reconoce que los senadores efectivamente querían verlo tras la aprobación de la reforma judicial y que él dijo que sí, pues está muy agradecido con ellos. Quiere, de hecho, mandarles un abrazo fraterno y cariñoso. Quiere agradecerles mucho porque defendieron la iniciativa que dio el Ejecutivo con principios y firmeza, sin titubeos, no se dejan comprar, no se dejan intimidar y sabían que estaban luchando, estaban todos ellos luchando por una causa justa. Aclara que al final llegan a la conclusión, vamos, el presidente y los legisladores de no verse para cuidar no solamente el fondo, sino las formas, pues la política es fondo y formas y cuestiona que, pues, para qué darle motivos a Krause o a Aguilar Camín para que sean gritando que se trata de una dictadura y sean retuiteados por personajes incluso acá en Estados Unidos que hasta dan risa. Dice que antes de que se vaya, va a invitar a los legisladores a reunirse y que en una de esas desayunen o coman una buena barbacha, una barbacoa, ya sea del Estado de México, de Hidalgo, y aquí, bueno, pues se va a suscitar la controversia absoluta que no quiero yo, no quiero entrar en camisa de once varas, es de esos temas aquí en Ciencensura en la que todos vamos a agarrar macatorrazos y pues ya, yo voy a decir que a mí me gusta la barbacoa de México en lo general, así de sencillo, mejor, ¿no? Y dice que, pues, en realidad, más que un equipo, más que movimiento de la cuarta transformación, es una hermandad. Dice que él va a retirarse, pero pues que tuvo mucho que ver la actitud y la participación respetuosa que tuvo la presidente electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pues sin ella tampoco hubiera sido posible. Pero antes que nadie, ahí está el pueblo, que entendió que era importante tener una mayoría calificada y eso, señoras y señores, es lo que deberían entender los pinches fachos. Perdón que lo diga así, pero están muy violentos, están muy mentirosos, pero muy, muy, muy mentirosos, están muy desesperados y pues en estos momentos lo que necesitan hacer es tranquilizarse, replantearse una mejor estrategia. Mire, le quiero compartir lo que publica el senador panista Damián Cepeda, a quien deberían hacerle caso a Damián Cepeda. Dice, lo publicó hace unos minutos el senador Damián Cepeda. Ante la crisis enorme que vive el PAN, o nos reinventamos o morimos, urge nombrar una dirigencia de transición con calidad moral. Este es un golpe claro y clarísimo a Marco Cortés, quien evidentemente no tiene calidad moral. Dos, detener la renovación de dirigencia y abrir una urgente reflexión nacional. Tres, reinventar y relanzar al PAN como un partido ciudadano. En la crisis o en las crisis se deben tomar decisiones para hacerle útil a México. Debemos cambiar, dice Damián Cepeda. Yo, miren, no me gustaría darle tantos consejos a la ultraderecha porque ya sabe cómo son, pero como progresista, como progresista. Pero si le pudiera yo aconsejar algo al senador Damián Cepeda, sería más bien buscar fundar un partido que represente verdaderamente los intereses de una derecha. Hay que estar una ultraderecha chistosa e infame como la que representa a Verástegui, por ejemplo, ¿no? El falso profeta de Eduardo Verástegui y el mismo payasito este de Trump y Xochitl Gálvez. No, no, no. Una derecha que represente efectivamente los intereses de esa minoría en México, de pues estas personas que son muy religiosas y etcétera. Es lo que necesitaría en todo caso el pan ya lo van a seguir apoyando grupos de choque, la Iglesia Católica Mexicana, las élites y lo que usted quiera, pero ya quedó muy quemado. Esta es la peor generación del pan y más bien deberían saltar del barco. Ahí le preguntaban a Damián Cepeda que cuando sea una morena, yo mejor espero que se mantenga él con su ideología conservadora. Y eso es lo que le respetamos aquí a Cepeda, que podemos no comulgar con sus ideas, pero por supuesto que es respetable que él tenga este verdadero sentimiento conservador de derecha. Hoy el presidente, mire, les dio una buena. Elena, fíjese que en el equipo ahí nos estábamos riendo un poquitín al mismo tiempo que hasta sentíamos un poco de como se le dice cringe, de sentimiento de vergüenza ajena por la oposición al ver al presidente darles, pero por todas partes. Empieza con una declaración que le va a pedir a don David que nos pueda rescatar. Una declaración que pues obviamente les ardió hasta lo más profundo a los conservadores. Hoy el presidente aclara que se va a publicar la reforma judicial nada más y nada menos que el Día de la Independencia. Es el clip 7, don David. Y mire, esto es gracioso porque si usted revisa los chats en WhatsApp que usted tiene, usted ahorita saque su teléfono, ¿no? Y póngase a revisar los chats de sus tías panistas, estas tías que envían los piolines y etcétera, y que luego le envían también una serie de mentiras. Todas ellas van a traer el mismo meme que dice, qué curioso, en pleno mes de la independencia, México pierde su independencia refiriéndose a la reforma judicial. Es una reverenda estupidez, ¿no? Una brutalidad absoluta de lo más infame. Se están inventando que salen las inversiones, que el gobierno de Texas está intentando captar esas inversiones. E incluso lo hacen desde los medios de comunicación corporativos. Salen mientes de la gente. A ver si nos puede de una vez ir rescatando don David esta pinche nota de proceso. Es una mentira, nadie la afirma, la afirma la redacción en la que se aseguran ahí en proceso los muy pobrecitos que Texas, como Estado, como gobierno del Estado, está intentando captar a los inversionistas que, según ellos, escapan de México por la aprobación de la reforma judicial. Y nuestro amigo Jesús García le respondía de forma clara y contundente. Se lo mandé desde temprano, David. Écheme la mano, por favor, amigo. Le dije desde temprano que iba a sonar para reírnos. Y hasta le puse el tuit del buen Jesús García, sí, corresponsal de la opinión. A ver si me voy a echar la mano con eso, don David. Si no, pues déjeme ver si se la puedo volver a reenviar para que... Porque ya ve cómo son las cosas. A ver, ahí le va. Ahí está, ahí está, está en la escaleta y todo, amigo. Pero fíjense, en proceso salen con que la reforma judicial provocó que en Texas levanten la mano para recibir la inversión que huya de México, ¿no? Y puntualmente el corresponsal de la opinión, el periodista Jesús García, dice que esta invitación no es del gobierno tejano, es de una ONG, ¿no? O sea, que no pueden... O sea, las ONGs no pueden prometer nada a nombre de... Esta es la nota de proceso que no firma nadie, ¿no? Así. Bájale un poquito para que vea usted qué dice. Ahí está, ahí está, ahí está. Por la redacción, ¿no? ¿Qué dice esta infamia de nota? A ver, ahora sí súbelo un poquitín, por favor. Reforma judicial, Texas levanta la mano para recibir la inversión que huya de México. Por la redacción. Y tuitea el buen Jesús García. En México leo que promueven que Texas, si quiere, nos puede ayudar con... No, 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 con el tuit, don David, del buen Jesús García. A ver si nos los puede poner. No. Ahí se lo mandé. También está bajito del vínculo que le mandé desde temprano, ¿eh? Desde aproximadamente las seis de la mañana. Está también... Ahoritita se lo acabo de mandar, lo que pasa es que está en el mismo mensaje. Don David. Se lo acabo... Ahorititita se lo acabo de mandar en el mismo mensaje, abajititititito. Ahí está el tuit. O sea, se los mandé en el mismo mensaje, pero bueno, se lo vuelvo a mandar otra vez porque no me entiende mi amigo. Ahí está, amigo. Ahí está. Pero bueno, puntualmente, nuestro amigo Jesús García dice... En México leo que promueven que Texas invita a inversionistas espantados por reforma judicial. Ojo, esta invitación no es el gobierno tejano, es una ONG. No puede prometer nada. O sea... O sea... Por eso les digo, se están inventando las peores infamias, las peores mentiras sobre la reforma judicial que viene de la gente. Eso es lo que les ha faltado reconocer a los fachos. Se entiende, por supuesto, que exista la preocupación entre trabajadores y funcionarios del poder judicial. Ellos, en medio de esta preocupación, pues deberían leer el dictamen, la iniciativa, y darse cuenta que a ellos no les va a afectar la reforma judicial. Yo ya lo leí un par de veces. Uno lee ese dictamen, esta propuesta de reforma judicial, que ya se aprobó. Lo comentábamos, esta fue nuestra noticia principal desde la mañana, desde antes de la mañanera. O sea, ya se aprobó porque ya superan el número de estados que se necesitaban para que se convierta en una reforma constitucional. Pero yo les recomendaría a los trabajadores, con todo respeto del poder judicial, que la lean para que dejen de estar preocupados, que se informen, para que no les mientan sus jefes, sus patrones. A ellos no les va a afectar en su salario, no los van a correr, no les afectan sus privilegios, sus derechos laborales, pero para nada. A quienes sí les afecta, y muy fuertemente, es a los impartidores de justicia. A jueces, magistrados y ministros que, en primer lugar, van a tener que ser elegidos por voto popular. Y, en segundo lugar, bueno, también se les reduce a ellos sí, sus privilegios infames, ¿no? Infames, infames que tienen. Infames como el que les paguemos los lentes, que les paguemos su ropita, que destinemos los mexicanos 24 millones de pesos por un festejo del Día de la Madre, 26 millones de pesos por un festejo del Día del Padre, que les paguemos traslados, vales de despensa, le digo la ropa. Estos son solamente algunos de los privilegios que don David pudo ya dejar grabado en su computadora, pero hay de diapositivas y de realidades privilegiadas por estos tipos impresionantes. Entonces, creo que la problemática de los fachitos ahora, que supuestamente se están sumando a esta nueva protesta contra algo que tiene que ver con López Obrador, es que siguen sin escuchar a la gente. Durante la aprobación de la reforma judicial, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hubieron legisladores bien infames, bien bien infames, no recuerdo ahora sus nombres, pero si usted revisa la aprobación, salen a decir que no le informaron al pueblo de México, que esto lo decidía el presidente López Obrador y Morena, que no lo decidía el pueblo, que el pueblo no está informado, minimizándonos, discriminándonos como pueblo, pensando que nosotros no fuimos los que determinamos esa realidad que hoy los aqueja tanto, que nosotros ese 2 de junio, pues no tuvimos nada que ver. Cuando fuimos nosotros, como bien mencionaba hoy el presidente López Obrador, los que hicimos realidad que se conformara una Cámara de Diputados con dos tercios de mayoría, yo he senado casi con esos dos tercios de mayoría, casi, le faltaban dos, tres diputados, tres senadores, pero de todos modos, el argumento es muy banal, muy infame por parte de los conservadores, diciendo, es que ese no es la mayoría del pueblo, no, sí, sí, estamos hablando de tres senadores, no nos hagamos huelles, tres senadores les faltaban para ser dos tercios de mayoría, que pues sí, finalmente se unieron a la propuesta al final, dos del PRD y uno del PAN, el de la familia Yunes, Miguel Ángel Yunes Márquez, y hoy, para echarle masa a la herida, haciendo leña de árbol caído, en algo que hasta nos dio, nos dio risa el equipo, le dio mucha risa a Cande, a Diana y a don David, pues el presidente destaca en su mañanera que efectivamente ya se consigue, ya pasa de 17, ya están en 18, ¿no? Pero se consigue el número de estados necesarios para aprobar esa reforma judicial ante los requerimientos que se exigen para una reforma constitucional. Y dándole la madre a estos pobres fachos, dijo que sería bueno pensar en que se publique, pues entre la publicación al diario oficial el 15 de septiembre. Escuche usted. Alberto Marroquín, Ah, muy bien. Bueno, lo que me comenta aquí Jesús es que ya en todos estos estados ya se aprobó la reforma al Poder Judicial, los congresos locales, una reforma constitucional requiere de la aprobación de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con mayoría calificada, más la mitad, más uno de los estados, de las entidades federativas. es decir, se requieren 17 y ya de esa manera ya se legaliza el proceso. Falta nada más la publicación, que eso corresponde al titular del Ejecutivo. pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre porque es una reforma importantísima, es reafirmar que en México hay una auténtica democracia, que el pueblo elige a sus representantes, que el pueblo elige a los servidores públicos, de los tres poderes, que esa es la democracia, no las élites, no la llamada clase política, no la oligarquía. Le digo, lo chistoso de todo esto es que sea el día de la independencia. Este domingo se conmemora la independencia de México de que Porfirio Díaz, con tal de que consiguiera con su cumpleaños, se inventó que se pudiera hacer la celebración a partir de la noche del 15 de septiembre para 16 de septiembre. Según Porfirio Díaz, porque su cumpleaños era el 15 de septiembre, se dio al grito la noche del 15 para amanecer en 16, así lo habría dado el pura Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, que por ahí se plantea que fue más bien durante la madrugada del 16 y en estricto sentido de la independencia pues es el 16, pero el 15 los mexicanos celebramos el grito de independencia a las 11 de la noche en todas partes hacemos ese grito y hoy le digo pululan por todas partes estos memes, estos mensajes de qué curioso, en pleno septiembre mes patrio de la independencia los mexicanos perdemos nuestra independencia ¿de qué están hablando? ¿perdemos nuestra independencia? Pues sí, más bien perdemos más bien los independizamos de las élites ¿no? Le digo que fue una mañanera muy interesante porque el presidente desmintió el cuento este de que hay una reducción en la inversión extranjera por la reforma judicial nuestro compañero Alberto Marroquín tuvo ahí sus intervenciones entre las que le pregunta al presidente que a quién le gustaría que sucediera a la doctora Claudia Sheinbaum en 2030 en una viedad con mucho respeto para el compañero Alberto Marroquín pues le iba a decir que no obviamente le dice que no imagínese imagínese Andrés Manuel López yo creo que fue esa la idea de Alberto ¿no? chicle y pega pero imagínese Andrés Manuel López Obrador sí yo quiero que para 2030 sea Jesús Ochoa te vamos a presentar la entrevista completa que le hace ayer Vicente Serrano hombre pues notición pero si el presidente ni siquiera quiso meterse en camisa de once varas dice que ya se va de hecho habla de su retiro de cómo es que ya tiene todo planado en su retiro pues obviamente le dijo que se fuera por ahí no que no que no le iba a decir qué onda tiene que explicarle a la compañera corresponsal Shaila Rosagel sobre si sobre los por qué si hay avances en seguridad Shaila le reprocha a López Obrador su balance en seguridad durante el sexenio y le cuestiona cuál será el principal reto para la doctora Sheinbaum y en estricto sentido lo que le plantea el presidente es que él considera que sí hay resultados pues se atendieron efectivamente las causas que originan la inseguridad de la violencia y no solamente se reduce la pobreza como lo hemos planteado en ahí otra vez y como están los datos oficiales casi 10 millones de personas salen de la pobreza según datos oficiales datos de pues vamos de estas estas casas que miden este tipo de situaciones además de los gobiernos se reduce la deserción escolar en todos los niveles educativos y en cuanto a los enfrentamientos terribles que han ocurrido en las últimas horas en Sinaloa y Nayarit el presidente asegura que bueno las fuerzas federales ya tienen presencia suficiente para garantizar la paz y la seguridad explicó que se trata de una pugna entre dos grupos criminales y que en primer lugar se tiene que buscar que no se afecte a la población y en segundo lugar que pues vamos no se enfrenten entre ellos aclara que también en Chiapas se tiene presencia en la frontera de Chiapas ante una serie de hechos violentos que se han enfrentado precisamente en frontera de Chiapas y de ahí se lanza para hablar pues de las calumnias a las que se enfrentó durante el sexenio calumnias como la de Tim Golden la de las tantas que ocurrieron ahí en el New York Times Tim Golden le llama reverendo calumniador lo mismo que Anabel Hernández quien dice que se maneja con información de la DEA y que pues es muy cuestionable que lo haya vinculado con un cartel a meses de la elección sin presentar una sola prueba pero que el tener autoridad moral le ayudó muchísimo muchísimo a su gobierno ante andanadas y ante reproches por la seguridad como el de la compañera Shaila Rosagel ¿no? el presidente hace un planteamiento también muy duro muy muy duro en cuanto a sus adversarios planteamiento que insisto ¿no? incurre en esta burla que está haciendo en estos momentos en contra de sus de sus adversarios políticos luego de que el compañero José Manuel Fuentes le preguntara su opinión ante la decisión que tomó la comisión permanente del PAN para expulsar a Yunes es más es más ¿por qué no lo escuchamos? es el clip 17 porque el presidente quiere darle el primer lugar en cuanto a apoyo o esfuerzo hacia la cuarta transformación al hombre bebé Claudio X González pero mire seguido de Marco Cortés de Elito Moreno de Héctor Aguilar Camín de Enrique Krause de los ultra chayoteros de siempre ¿no? del el rey de los chayoteros Joaquín López Dóriga el defensor de los malandros Ciro Gómez Leiva el pseudo periodista Carlos Loret de Mola mejor conocido como Los Montajes Chayusen Uresti y el corrido payasito de la tele Jorge Ramos quien pues ya no se va a aventar un millón de dólares al mes yo mire cuando nos dicen que van a correr de Televisa a Univision a Jorge Ramos yo por supuesto que no me alegro de que corran una persona en su trabajo pero tampoco me hace sentir muy mal el tipo debe ser millonario si le pagan un millón de dólares al mes que más le da ¿no? que lo corran ahora pero escuchemos como el presidente les da una mareada de esas buenas en la feria buenos días presidente José Manuel Fuentes de Capital 21 preguntarle su opinión sobre la decisión que tomó la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional pues de expulsar a los jueves porque votaron a favor de la reforma al Poder Judicial ¿qué opinión le merece el presidente? No opino yo de eso no no este no me meto en eso ellos tienen que decidirlo resolverlo no nos corresponde a nosotros es lo mismo la controversia o denuncia en contra del presidente del PRI no nos metemos no debemos meternos eso es un asunto en el primer caso interno de ese partido y en el segundo caso es el Consejo del INE y del Tribunal ¿y para qué nos metemos? yo hasta les tengo que agradecer ojalá y no lo tomen a mal pero se han portado muy bien nuestros opositores y no quiero que se vea como una provocación pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarles un reconocimiento en primer lugar medalla de oro a Claudio por su contribución para ayudar a que continúe la transformación en nuestro país porque fue un buen promotor de la transformación y así como a otros dirigentes empresariales como Claudio dirigentes de partidos Héctor Aguilar también sí y Krause también los de más alto rango ¿no? y los periodistas conductores de radio de televisión famosos esos ayudaron muchísimo también en la transformación porque todos ellos imagínense desde que se pusieron de acuerdo para nombrar a los candidatos del bloque conservador nos hicieron un gran favor porque no supieron escoger bien además ni siquiera tuvieron la sensibilidad de entender que podían hacer cambios rectificar porque es de sabios cambiar de opinión por ejemplo ayer que veíamos el acuerdo este firmado ¿no? en donde se reparten diputaciones y dice la candidatura de Coahuila y del Estado de México para el PRI la candidatura para la presidencia de la república al PAN la candidatura a jefa de gobierno o jefe de gobierno en la Ciudad de México al PAN fíjense de qué fecha es eso a ver ¿por qué no pones la fecha? viene después porque todo fue una simulación ya tenían todo decidido ya lo tiene usted esta interesantísima este interesantísimo planteamiento que desemboca en una declaración durísima y mire ese niño cerca le voy a pedir que por favor lo retire porque voy a ser una peladez el presidente habla y muestra de cómo la cagaron los fachos del PRI al poner a Xochitl Galvez de candidata a la presidencia desencadenando un fracaso rotundo monumental y sin precedentes con esa señora llena de contradicciones irregularidades y a quien le encanta la payasada agregando de forma muy dura que por supuesto tuvo un mejor desempeño la señora Beatriz Paredes la PRIista Beatriz Paredes que hubieran tenido más oportunidades de ganar con Beatriz Paredes pero que al contrario la convencen para declinar porque era evidente que ya tenía el arreglo y al hacer este planteamiento de cómo la cagan los fachos al poner a alguien como Xochitl Galvez como candidata a la presidencia el presidente aprovecha para decir que en la mañanera hay periodistas mucho mejores que el rey de los chayoteros Joaquín López de Origa el defensor de los malandros Ciro Gómez Leiva el pseudo periodista Carlos Loret de Mola los montajes y el corrido payasito de la tele Jorge Ramos pero que pues no se compara lo que ganan los compañeros corresponsales con lo que ganan dichas cabezas parlantes si hay usted que se ha reportado por ahí que bueno es lo que dice el observador que gana un millón de dólares al mes el payasito de la tele y que el pobrecito ya no lo va a ganar yo creo que ya juntó muchos en un año se lleva 12 imagínese de dólares imagínese ganar al año 12 millones de dólares que te preocupa nada por favor bueno vamos a más si me lo permite le voy a pedir al equipo que por favor nos le voy a pedir al equipo Gracias.